Bueno, algunos de ustedes jóvenes me han dicho que tienen dudas en cuantificación. Esta es una tesis del 2005, donde viene cómo hacer cálculo de material eléctrico. El principio que hemos ocupado, pues ese es el mismo principio bajo la normativa. Aquí lo explican muy bien. Voy a sufrir pronto el enlace para esta tesis. A diferencia de como lo hemos visto en clases, que yo marco el tramo, aquí lo que hacen es que marcan cada salida o cada bajada. Por ejemplo, voy a hacerlo un poco más grande para que se pueda observar. No sé si logran ver que hay un número 34. Acá. Un 34, 37, aquí hay un 29, un 36. ¿Sí los logran ver, jóvenes? Sí. Bueno, entonces le colocan números a cada salida. Eso en el claro no debe de ir. Esto lo hacen únicamente para hacer el cálculo. Después de que le pusieron nombre a cada salida, marcan cuál va a ser el trazo de la salida. Por ejemplo, acá dice que... Voy a poner un ejemplo más sencillo. A ver, dice que de la salida centro número 27 viene un metro cuarenta hacia lo que sería el muro, hacia la esquina del muro y baja un metro sesenta para llegar al apagador. Y en base a eso podemos calcular cuántos metros de tubería se va a requerir y cuántos metros de cálculo. Bueno, exactamente es lo mismo que hemos estado haciendo. Para los... Bueno, jóvenes, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo en este plano. Vamos a empezar como todas las veces colocando nuestras salidas a centro y después de eso haciendo nuestra instalación. Voy a separarlo de una vez por circuitos. Voy a hacer lo que sería el día de hoy la cocina. Para los que tengan dudas en cómo cuantificar el material y cómo hacer las conexiones. Para el caso de la cocina, es una cocina muy pequeña, voy a pensar nada más en colocar un par de spots, un spot acá y otro spot acá. Para el caso de lo que sería la barra, yo colocaría un spot mucho más pequeño. A mí me gustaría que tuviera la barra dos spots en la parte superior, pero muy pequeños. Debido a que se puede confundir con estos dos, le voy a cambiar el signo. Recuerden que al cambiar esta simbología, yo estoy cambiando el tipo de spot. Estoy proponiendo que esto sea un spot normal de 60 watts. Y este tipo de spot es un spot más de iluminación más pequeña de 40 watts. Esa es mi propuesta. Bueno, número uno, la puerta abre a mano derecha. Entonces mi apagador de escalera va a estar a mano izquierda. Y mi otro apagador de escalera lo voy a poner por acá, para que antes de que yo entre a la habitación, lo pueda apagar. Este apagador de escalera le voy a llamar A. Prende esta lámpara A, esta lámpara A y esta lámpara A. Cuando yo quiera tener luz en la barra, lo voy a prender directamente acá, en un apagador que va a estar colocado acá. Un apagador sencillo que se va a llamar B. B y B. Para el caso de esta línea, yo pensaría en colocar una tira de LED. Para mi tira de LED, pues no existe un símbolo. Sin embargo, ¿qué le voy a colocar yo? Un arbotante. Mi arbotante va a representar que voy a tener yo una tira de LED. En la parte real. Bueno, y vamos con contactos. Un contacto doble para esta barra, otro contacto doble para acá, un contacto sencillo para mi refri, otro contacto sencillo para mi estufa y otro contacto sencillo para mi campana. ¿Sale, jóvenes? No sé si hasta acá tengan alguna duda. Jóvenes, no hay duda. Eso ya está el tiguero. Ah, bueno. Entonces, voy a colocar en un plano únicamente... En este plano vamos a colocar todas las salidas a centro. Exactamente como lo hice en la actividad pasada. Entonces, un spot acá, otro spot acá, spot más pequeño acá, spot más pequeño acá. Mi apagador de escalera, apagador de escalera. Mi arbotante. Su apagador sencillo y el apagador sencillo. ¿Sale? Bueno. Voy a proponer que mi centro de carga fuera en esta parte. Según la disposición de mi departamento sería la mejor opción. Si ustedes hacen el cálculo de localización de centro de carga, les quedaría como... Muy seguramente, les quedaría como en este espacio. Entonces, yo por eso lo colocaría ahí en ese punto. Bueno. Entonces, de ahí salvo a mi centro de carga. De mi centro de carga a las lámparas. Recuerden que va a ser de centro de carga a lámparas. Vamos a ir conectando todas las lámparas. Lámpara. 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 Ahí está. Y de ahí vamos a conectar sus apagadores. De acá hasta acá sus apagadores. De acá para acá su apagador. Y de acá para acá su apagador. Tengan en cuenta que las cajas, a los que por ahí se acuerdan de la práctica, las cajas cuadradas, únicamente se le pueden colocar seis mangueras. Entonces, siempre tengan en cuenta que en una salida no le vayan a colocar diez mangueras, porque no tienen la caja diez salidas. Normalmente tienen seis. ¿Y cómo están distribuidas? Dos, una, una, dos. Las cajas, hablando de ocho por ocho. Las cajas de diez por diez, que son más grandes, tienen dos, cuatro, seis, ocho salidas. Yo recomiendo más ocupar siempre diez por diez. En la práctica, lo que vieron fueron estas. Las cajas, precisamente, que eran un poquito de más tamaño. Bueno, vamos a ir con nuestra, con nuestra alimentación. Recordando que mientras que sea alimentación van a ser del doce. Salgo de mi centro de carga. Dos del doce a las lámparas. Dos del doce a la lámpara. Dos del doce. Dos del doce y dos del doce. Y vamos con los contactos. Tengo un contacto a un apagador sencillo. Perdón, tengo un apagador sencillo. Dos del catorce. De acá para acá es de escalera. Van tres del catorce. De acá para acá es de escalera. Tres del catorce. Sin olvidar que cuando yo tengo una lámpara y otra lámpara y van a estar controlados por dos apagadores de escalera, le vamos a agregar los regresos que son los cables que llevan la energía para poder prender y apagar. ¿Por qué son dos del catorce? Porque este apagador de escalera tiene que mandar cable hasta acá y este apagador de escalera hasta acá. Entonces, por eso pasan dos del catorce. Aquí tengo un apagador sencillo, dos del catorce, pero recuerden que el regreso llega a esta lámpara y tiene que llegar acá uno del catorce más. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Dudas, chicos, no? No. Bueno, vamos ahora con los contactos. Nuevamente mi centro de carga. Aquí tengo contacto doble, aquí tengo otro contacto doble, aquí tengo un contacto sencillo para mi refri, contacto sencillo para mi estufa, contacto sencillo para mi campana. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ir con el cálculo, salgo a mi contacto más sencillo, aquí salgo por muro, me voy por piso, por muro, por muro y por muro. ¿Sale, chicos? Y ahí quedó, ya tendríamos nosotros nuestras tres tuberías. Voy a proponer cuántos cables van a ir acá, dos del doce y uno del catorce como tierra, dos del doce y uno del catorce como tierra, dos del doce y uno del catorce como tierra, dos del doce y uno del catorce como tierra. Bueno, si no hay ninguna duda en ese sentido, que creo que es la parte más sencilla, vamos a calcular el material. Para el cálculo del material número uno, yo debo de conocer la longitud real a la cual van a estar cada elemento. De mi centro de carga a mi contacto, de mi centro de carga a mi contacto más o menos sería como un metro. Los contactos los puedo hacer todos de jalón porque siempre llevan la misma cantidad de cables. Ahora, de este contacto a este contacto, lo voy a poner del contacto uno al contacto dos, para que se pueda entender. Para el contacto uno y contacto dos, lo voy a poner aquí en corte. Aquí yo tengo el contacto uno y de este lado tengo el contacto dos. Entonces la tubería va a ser esto. Va a bajar 40 centímetros. Va a subir 40 centímetros y de piso a piso se va a mover por lo menos 3 metros. Entonces, ¿cuántos metros voy a estar teniendo acá? 3.8 metros de acá para acá. Si ustedes le colocaron 3 metros, no hay tanto problema porque realmente la pérdida de los 40 centímetros se va a recuperar en las multiplicaciones de 1.15 y en la sumatoria de medio metro más que le hemos puesto siempre al conductor. Bueno, de acá para acá, de acá para acá y de acá para acá. Recuerden que en esta cocina tiene 3.15. Si yo aquí tuviera un metro, de acá para acá tendría 2.15 metros. Porque esos contactos ya quedarían en fila 1, 1, 1, 1. Entonces, en total, ¿cuántos metros tendría yo de longitud? Entonces, sumamos todos y tendríamos 1 más 3.8 y más 2.15, tendríamos 6.95 metros. Esto estamos hablando de la longitud real que hay de dispositivo a dispositivo. Pero hablando de la tubería, recuerden que la fórmula es 1.15 multiplicado por la longitud. Entonces, a los 1.15 los multiplico por 6.95 y tendríamos en total 7.99, es decir, 8 metros. Para estas tuberías yo requeriría 8 metros de tubería. Ahora voy con el conductor. Para el conductor, recordemos que la fórmula es 1.15 de la tubería más 0.5 de la multiplicación de cuántas cajas tengo. Esto lo hago porque todas tienen la misma cantidad de conductores y todas son contactos. Por eso se mueve más sencillo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cajas. Entonces, sería 1.15 por la tubería que nos dio 8 metros más 0.5 por 5. En total, cada cable que yo vaya a ocupar, requiero 11.7 metros de cada cable. Solo que dense cuenta, del calibre número 12, yo requiero ¿cuántos jóvenes? Yo requiero 2, entonces 2 por 11.7, yo estaría requiriendo del calibre 12, 23.4 metros. ¿Cuántos estaría comprando? 24 metros del calibre 12. Y del calibre número 14, ¿cuántos dice que va a ir nada más? 1, 1, solo va a haber 1. 1 por 11.7, nos daría 11.7, entonces ¿cuántos metros estaría comprando? 12 metros. ¿Por qué? Porque en este caso, todas las salidas a centro tenemos que tener en cuenta cómo son los cortes. Es decir, todas las bajadas deben de tomarse en cuenta. Entonces, voy a ponerle números a este primer tramo, ¿sale? Voy a ponerle, o voy a marcar como tramo 1, tramo 2, tramo 3. Este es el tramo 1, el que va por acá. Este es el tramo 2. Esto no se debe de colocar en el plano, nada más lo estoy colocando aquí para saber qué cálculo voy a hacer. Y este sería mi tramo 3. El tramo 1, recuerden que todo esto, si lo vemos de manera de corte, está así. Aquí está mi lámpara y aquí va a ir mi apagador. Entonces, yo tengo que sacar la distancia que hay de la salida centro a la esquina y de la esquina hacia el apagador. Entonces, de acá hasta acá, ¿cuántos metros hay? Fácil, de acá para acá habría como un metro y de acá para acá serían como 2 metros o como metro y medio. Entonces, más o menos aquí yo tendría de acá hacia acá en línea recta 2 metros. Y después, de donde está la esquina hacia el apagador, 1,60 metros. Recuerden, 1,80 metros, tengo 3 metros desde la esquina hasta el piso y de acá para acá tengo 1,20 metros. Entonces, ¿cuánto tendría? 1,80 metros. Entonces, para el tramo 1, la longitud sería 3.8 metros. De tubería, 3.8 por 1.15, 3.8 por 1.15, yo requeriría para mi tramo 1, 4.37 metros. Y de conductor, recuerden que es 4.37 por 1.15 más 0.5. Para el conductor es 1.15 por la tubería más 0.5. Entonces, aquí me daría 5.52 metros. Como aquí solo tengo en ese tramo 1 calibre 14, pero son 3 cables, a este número lo multiplico por 3. Y entonces yo requeriría 16.56. ¿Cuántos metros pediría para acá? 17 metros. Y de tubería, yo pediría 4 metros y medio. ¿Dudas, jóvenes, con el tramo 1? No. ¿No? Bueno, el tramo 2 es de acá para acá. Está en línea recta. ¿Cuántos metros tiene el tramo 2? ¿Alguien le puede decir cuántos metros tiene el tramo 2? Ya lo deben saber. Jóvenes, ¿cuánto vale? ¿Cuánto de longitud tiene el tramo 2? A la primera persona que me diga cuánta longitud tiene el tramo 2. ¿Te toca algo de premio? ¿Como 1.60? No. 1.60, correcto. ¿Cómo lo hiciste, Lupita? Pues, como usted nos había dicho, los 3.15 entre 4. Y después le volví a restar los 3.15. Y me dio eso. Excelente. ¿Qué es lo que está haciendo, Lupita? Recuerden que estas dos lámparas deben de quedar colocadas en los 3.15. Entonces, si una lámpara está acá y la otra lámpara está acá, los 3.15 entre 4. Entonces, de la pared para acá habrían más o menos 78 centímetros. De acá para acá, 78 centímetros. Y entre medio, más o menos, habrían unos 60 metros. Ahí está. Exacto. Así lo van a ir calculando. Ya tienen la longitud, 1.60. La tubería, los 1.6 por 1.15, entonces, de tubería, requieren 1.84. ¿Cuántos metros comprarían? 1.9 o 2 metros. Y de conductor, sería 1.84 por 1.15 más 0.5. Entonces, de conductor, requerirían 2.61 o 2.62. Vamos a comprar 2.62. ¿Cuántos cables pasan? Pasan 2 del 12 y 2 del 14. Entonces, calibre número 12, multiplicamos los 2.61 por 2 y se requerirían 5.23 o 5.22. Redondeándolo, 5.3 metros. Y del calibre número 14, hacemos lo mismo. Este número lo multiplicamos por 2 y lo redondeamos. Entonces, ¿cuántos metros requeriría? 5.3 metros del 12 y 5.3 metros del 14. ¿Dudas, chicos? No, Inge. No, Inge. ¿Ya, seguros jóvenes? Están muy enojados. No estén, no estén enojados. No estamos enojados, dije. ¿Dudas, jóvenes? Ya agregando el tramo completo, el tramo 4 y el tramo 5. No, Inge. Bueno. ¿Puedo dejar de compartir? Yo haría una tabla de Excel y le pondría tramo. Para ir reconociendo qué tramo ya hice. Longitud. Aquí pondría tubería. Aquí pondría conductor. Aquí pondría dos columnas para el calibre número 12. Ahorita explico por qué dos columnas. Una para la cantidad y otra para el resultado, para lo que sería, este, la cantidad. Una para cantidad y otra vamos a ver por qué es la otra. 14. Esto lo haría para todos los conductores. Ahí está. Tramo, longitud, tubería, cantidad. Ahí está. Entonces. Voy a regresar a los planos que hice. Permítanme. Nada más déjenme tomarle una pequeña foto. Ahí está. Listo. Bueno. Aquí eso sí requieren saber su tramo. Por ejemplo, tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4, tramo 5. Longitud de mi primer tramo, 3.8. Para la tubería, no se hagan bolas. Igual a la celda anterior por 1.15. ¿Cuántos metros de tubería requiero? 4.37. Conductor es el valor anterior por 1.15 más 0.5. Esta tablita funcionaría siempre para lámparas y haríamos otra para contactos. Ahí está. 5.52 metros para conductor. Pero recuerden que en este tubo van calibres. Si ustedes se acuerdan, en el tramo 1 iban únicamente calibres de 14. Entonces, aquí le pongo la cantidad y esta le pongo con signo de pesos. Eso significa que no se va a estar moviendo mi dato. Igual acá, pero aquí yo requiero 3 del 14. Le pongo 3. Porque son 3 los cables que voy a ocupar. Y listo. Ya tendría yo cuántos cables requiero del calibre 12 y cuántos del calibre 14. Ahora voy con el tramo número 2. El tramo número 2, recuerden que es el que existe de lámpara a lámpara. Sería 1.6 metros. Y los demás, nada más le hago así. Control J o rellenar, como a ustedes les guste. Yo prefiero el Control J, se me hace más sencillo. ¿Cuántos metros de cable requeriría? Nada más, 1.84. Voy con esta parte. Aquí sí no se puede rellenar. En el tramo número 2, como se requieren 2 del 12 y 2 del 14. 2 del 12 y 2 del 14. Para el tramo número 3. Ah, el tramo 3 no lo hice. Como el tramo 3 no lo hice, lo voy a hacer. Solo para que se den cuenta que pueden avanzar un poco más rápido. Tramo 3. Este es el tramo 3. Entonces, de acá para acá, recuerden que es la misma distancia, serían 0.78 o 0.8 metros. Y de donde está la lámpara a la pared, 0.8. De la lámpara a la pared, 0.8. Y de la esquina hacia el apagador, 1.8 metros. Entonces, en total serían 2.6 metros. 2.6 metros. Y como son 3 del 14, ahí está. Ahí queda el valor. Recuerden que aquí no lo redondea, lo deja como está el valor. Para el tramo número 4, eran 2 metros. Y eran del calibre... Eran 2 del 12, si no más me olvido. Ahí está. Y para el tramo número 5, era en total una longitud de 0.9 metros. Y los conductores eran del 14. Eran 2 del 14. Al final, van haciendo tramo, 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 y muy sencillo. Igual, suma, abre paréntesis, selecciona lo anterior. Resultado, resultado y resultado. ¿Cuántos metros hasta ahorita llevo? Llevo gastados del calibre número... De la tubería, hasta ahorita requiero 15.53 metros. Del calibre 12, llevo 11.52. Y del calibre 14, 37 metros. Esto serviría para lo que serían las lámparas. Para los contactos, pues es un poco más sencillo, porque solo van contando... Suman todas las longitudes, cuentan todas las cajas, y ahí sí lo pueden hacer cálculo por cálculo. Sería un poco más rápido.